Hoy nos vamos a sumergir en un texto que muchos consideran una fuente de consuelo y guía. Texto pegado. Me parece fascinante cómo esta pieza, que se presenta como un mensaje directo de la voz divina, busca conectar con el lector a un nivel tan personal. ¿Qué opinas? Lo que a mí me llama la atención es la inmediatez del texto. O sea, en un mundo tan acelerado, donde el tiempo es oro, esta idea de que solo un minuto de conexión con lo divino puede generar un cambio significativo, resulta muy atractivo. Totalmente de acuerdo. Y no solo nos dice que conectemos, sino que nos invita a visualizarlo. Describe al lector sentado. Escuchando. Absorbiendo el mensaje. Es casi como una meditación guiada. Sin duda. Es una invitación a crear ese espacio mental, para recibir el mensaje y dejar que resuene nuestro interior. Y hablando de resonar, me parece crucial cómo el texto reconoce las luchas del lector. Vídeos. Vídeos. Errores de paso. Se coloca a su nivel, por así decirlo. Claro. Es como si la voz supiera exactamente por lo que estamos pasando. Y utiliza un lenguaje tan específico para evocar paz y seguridad. Frases como calmar tus preocupaciones, aliviar tu corazón, llenarte de paz y amor infinito. Es como un bálsamo verbal para el alma. Totalmente. Busca ofrecer consuelo y seguridad precisamente donde el lector se siente más vulnerable. Se trata de construir confianza y fomentar esa sensación de protección. Y esta sensación de protección parece estar arraigada en una relación personal con lo divino. No se trata solo de fe ciega, sino de comunicación directa. Nada de cercanía. Exacto. Y para describir esta conexión, utiliza un lenguaje íntimo, con frases como, mi mano acaricia tu cabeza, susurraré mi palabra a tu alma. Retrata una relación muy personal, casi tangible, con lo divino. Me intriga como el texto también nos habla de transformación. Dejar atrás la negatividad, abrazar nuevos comienzos, experimentar un cambio positivo. Está todo ahí. Lo interesante es el énfasis que pone en el poder de lo divino para facilitar este cambio. Utiliza verbos e imágenes muy poderosos para representarlo. Limpiar tus sendas, abrir las puertas que se habían cerrado. Tu espíritu será nuevo. Es como una renovación, un renacimiento facilitado por la fe. Entonces no se trata solo de sentirse mejor en el momento, sino de una transformación positiva y duradera. Y el texto nos dice cómo se desarrolla esa transformación en la vida diaria. Esa es una pregunta clave. El texto nos insta a la acción. Levántate. Habla mi palabra. Usa los dones. No se trata solo de recibir bendiciones, sino de ser participantes activos en nuestra propia transformación. Y esa participación activa incluye la lectura de las escrituras. Abre tu Biblia, nos dice. Enfatizando que las palabras tienen poder. Y pueden guiarnos en este camino. Es fascinante cómo combina la experiencia personal con la autoridad de los textos religiosos. Un enfoque doble. Conexión interna y guía externa. Y esta guía no se trata solo de reglas o dogmas. Se trata de encontrar fuerza, consuelo e inspiración en las palabras. Dejar que el mensaje se convierta en una fuente de empoderamiento personal. Y hablando de empoderamiento, el texto también resalta el poder transformador de la oración. Nos anima a escribir nuestras peticiones, nuestras necesidades. Esto es un elemento común en muchas tradiciones de fe. La creencia de que a través de la oración podemos comunicarnos directamente con lo divino. Y buscar su intervención en nuestras vidas. Y no solo dice reza, sino que nos anima a volver a un mensaje una y otra vez. Escuche este mensaje de nuevo, nos dice. Sufiriendo que las palabras mismas tienen un poder transformador. Es como un mantra. Una afirmación repetida. Diseñada para infundir creencia y esperanza. Y al conectar el mensaje con la voz divina. Refuerza la idea de que no son solo palabras vacías. Sino una comunicación directa de un poder superior. Sin duda. Un mensaje cautivador, lleno de imágenes vívidas. Lenguaje emotivo y promesas poderosas. Un mensaje que habla de un deseo humano fundamental. La ansia de conexión. Guía y esperanza. Especialmente en tiempos difíciles. Y aunque no suscribamos las creencias específicas que expresa. Los temas subyacentes. La búsqueda de consuelo y fuerza en algo más grande que nosotros. Son universalmente reconocibles. Totalmente de acuerdo. Y con esto llegamos al final de la primera parte en esta inmersión. En texto pegado. Pero antes de continuar. Me gustaría dejarte con una pregunta para reflexionar. ¿Qué te he razonado más hasta ahora de texto pegado? ¿Qué parte del mensaje te ha llegado más hondo y por qué? Precisamente. Algo que me ha impactado es como el texto no se limita a las luchas individuales. Habla también de romper las cadenas de los seres queridos. Sugiriendo que la fe tiene un impacto más amplio. Es cierto. Combina la transformación personal con la posibilidad de influir positivamente la vida de los demás. Es como un efecto dominó. Que se origina en esa conexión inicial con lo divino. Combina la transformación personal con la posibilidad de influir positivamente en la vida de los demás. Es como un efecto dominó. Que se origina en esa conexión inicial con lo divino. Y aquí entra en juego la idea de las fuerzas invisibles. Tanto positivas como negativas. Se mencionan ángeles que protegen a quienes tienen corazones humildes. Y también seres espirituales a los que se puede desafiar a través de la fe. Exacto. Y esto añade una capa de complejidad al mensaje. Conecta con el miedo ancestral a lo desconocido. Y ofrece protección contra sus miedos a través de la fe. De hecho, el texto vincula la duda y la queja con la vulnerabilidad ante esas fuerzas negativas. Enfatiza que la fe es una especie de armadura. Una forma de protegerse del daño. Es un mensaje poderoso. Especialmente para aquellos que luchan contra el miedo o la incertidumbre. Ofrece una forma tangible de combatir esos sentimientos a través de la creencia. Y la confianza en un poder superior. Y refuerza constantemente la idea del apoyo divino. Repitiendo frases como, Estoy contigo. Nunca te desampararé. Soy tu Dios. Es un recordatorio constante de que no estamos solos ante los desafíos. Y este apoyo se asocia a resultados tangibles. Y hace victoria a prosperidad. Bendiciones. Alegría. Describe una vida transformada por la fe. Que pasa de la oscuridad a la luz. De la lucha al triunfo. Se percibe un claro optimismo en todo el texto. Reconoce las dificultades de la vida. Pero en última instancia, Ofrece un camino hacia un futuro más brillante. Y no se trata solo de esperar pasivamente a que las cosas mejoren. El texto nos impulsa a la acción. Levántate. Habla mi palabra. Usa los dones. Se trata de vivir la fe activamente. Y utilizarla como herramienta para el crecimiento personal y el cambio positivo. No es solo recibir bendiciones. Sino participar activamente en nuestra propia transformación. Me intriga cómo el texto conecta esta transformación personal con la influencia en el entorno. Y ese es un punto crucial. Texto Pegado propone que la fe no se limita a un ámbito individual. Sino que se extiende hacia afuera. Impactando a las personas que nos rodean. Y lo hace a través de acciones concretas. Comparte mi mensaje. Ayuda a los necesitados. Irradia mi luz. Es una imitación a ser agentes de cambio en el mundo. A llevar el mensaje de esperanza y transformación a otros sononos. Y a la vez nos recuerda que esta labor no está exenta de obstáculos. Habla de enemigos y de batallas espirituales. Lo que nos lleva a la idea de que la fe no es un camino fácil. Sino una lucha constante. Es un llamado a la perseverancia. Y nos recuerda que no estamos solos en esta batalla. La presencia divina. La protección de los ángeles. La fuerza de la oración. Son herramientas que tenemos a nuestra disposición para superar cualquier obstáculo. Es un mensaje de empoderamiento. Nos dice que no somos víctimas de las circunstancias. Sino que tenemos el poder de transformar nuestra realidad a través de la fe y la acción. Y esa transformación, como ya hemos visto, no se limita a lo individual. Sino que tiene el potencial de extenderse a nuestro entorno, a nuestras familias, a nuestra comunidad. Exacto. Es como una semilla que, al germinar en nuestro interior, genera frutos que se comparten con los demás. Creando un efecto multiplicador de esperanza y transformación. Y para concluir esta segunda parte, volvemos a la pregunta inicial. ¿Qué te ha resonado más de texto pegado hasta ahora? ¿Qué te ha resonado más de texto pegado hasta ahora? Es una pregunta que invita a la reflexión, ¿verdad? Al repasar los puntos claves. Es más, llama la atención cómo este texto, con un lenguaje tan sencillo y directo, logra abortar temas tan profundos y complejos. Sin duda. Desde la inmediatez de la conexión con lo divino, hasta la promesa de una transformación personal y colectiva. Texto pegado ofrece un mapa para navegar por las dificultades de la vida. Con fe. Y esperanza. Y no se limita a ofrecer conceptos abstractos. Sino que nos invita a la acción. A poner en práctica la fe a través de la oración. La lectura de las escrituras. La ayuda al prójimo. La perseverancia ante los desafíos. Exacto. Es un llamado a convertir la fe en una experiencia viva. A integrarla en nuestro día a día. Y a dejar que nos guíe en nuestras decisiones y acciones. Me parece especialmente relevante como el texto nos recuerda que no estamos solos en este camino. La presencia divina. La protección de los ángeles. El apoyo de la comunidad. Son fuentes de fortaleza que nos acompañan en cada paso. Es un mensaje reconfortante, ¿verdad? Es verdad saber que incluso en los momentos más difíciles contamos con un apoyo incondicional. Que nos impulsa a seguir adelante. A no rendirnos ante la adversidad. Y a la vez nos anima a ser protagonistas de nuestra propia transformación. A no esperar pasivamente a que las cosas cambien. Sino a tomar las riendas de nuestra vida. Y construir un futuro mejor. Es una invitación a ser arquitectos de nuestro destino. A utilizar las herramientas que la fe nos proporciona. Para superar los obstáculos. Y alcanzar nuestro máximo potencial. Y no solo eso. Sino que también nos impulsa a ser agentes de cambio en el mundo. A extender la luz de la esperanza. Y la transformación a quienes nos rodean. Es un mensaje que trasciende lo individual. Y nos conecta con una misión más amplia. La de construir un mundo más justo. Compasivo. Y solidario. En definitiva. Texto pegado. Nos ofrece una visión esperanzadora de la vida. Un camino de crecimiento personal y colectivo. Basado en la fe. La acción. Y el amor. Y aunque cada lector tendrá su propia interpretación. Y resonará con diferentes aspectos del texto. Creo que todos podemos encontrar en él una fuente de inspiración. Y guía para afrontar los desafíos de la vida. Con valentía. Y esperanza. Y con esta reflexión final. Damos por concluida nuestra inmersión en texto pegado. Esperamos que este viaje haya sido enriquecedor para ti. Y te invitamos a seguir explorando las profundidades de este y otros textos. Que te inspiren a vivir una vida plena. Y con propósito. Hasta la próxima.